Vamos a este rock de Ricky Guzmán que se llama... La Plaga Ahí vamos Ayer me la paga, me gusta bailar Ayer me la paga, me gusta bailar Y cuando está roja tomeando, la reina me da Mi gente me deja irnos a tomar la roca flor Si queremos una plaga todo mi mundo se acabó Ayer me la paga, me gusta bailar Y cuando está roja tomeando, la reina me da Vamos con la cura que no me quiero casar Entonces me la paga, me gusta bailar Ayer me la paga, me gusta bailar Y cuando está roja tomeando, la reina me da Ayer me la paga, me gusta bailar 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 Sobreme la plaga, me busco pegar Y cuando estás cambiando, me reina la luna